Corazón Hola bebé Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Mucho te amo Bebé No hables con nadie Porja Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas Quien habla O tal vez Lo hayas olvidado Bebé Yo no soy Tan malo Bebé Sabes que Te amo Salgamos El viernes Y hablemos De frente Igual y le robo Un beso A tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y te hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verte Pero déjame besar De nuevo Tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Igual y le robo Un beso A tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y te hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y no entiendes Igual y de plano Ya no quieres verte Pero déjame besar De nuevo Tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El último viernes El último viernes encourage Koppen Olverte a mi Devote a mi Espíritu Es... ... O